Hoy hablemos de cosas más terrenales, aprovechar los residuos orgánicos para convertirlos en abono, ese es el innovador trabajo de un emprendedor antioqueño que no solo sostiene con ello a su familia, sino que ayuda a proteger el medio ambiente. Esa es nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historia de Vida Empresaria. Emprender para la Vida, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, en alianza con Créame Incubadora de Empresas. Inscripciones hasta el 21 de junio. Ideas con enfoque ambiental, emprendimientos con futuro. El problema de las basuras en Medellín es cada vez más delicado. Solo en el Valle de Aburrá se generan por día 2.400 toneladas de residuos, de los cuales el 55% son materia orgánica. Esta situación motivó a un emprendedor apasionado por el medio ambiente para crear una empresa que con tecnología propia busca sensibilizar para convertir estos residuos en abono. El proyecto Air Green lo que le propone a la ciudad es cambiar nuestra mentalidad. Arrancar, iniciar en nuestros hogares, separando la parte orgánica, llevándolo a los sistemas de compostaje. Lo propio pueden hacer hoteles, restaurantes, los centros comerciales, las clínicas. Con este sistema se contribuye significativamente al cuidado por el medio ambiente, pues se reduce el número de residuos que llegan a los rellenos sanitarios. Un hogar demora tres minutos haciendo esta operación. Sus residuos los separan, los colocan en un recipiente, cada dos o tres días los mezclas con un material seco, acerrino, viruta, en una proporción de 3 a 1 y lo colocas al compostador. Ese residuo en 25 días sale como material útil para jardines y huertos y se denomina compost o abono orgánico. La empresa lleva ya varios años en esta labor. Recientemente, gracias al programa Emprender para la Vida, ha dinamizado su operación y está a punto de recibir inversión que la proyectaría internacionalmente.